...de empresas de seguridad privada, afiliados a la Cámara de Comercio, les preguntamos, los aquí presentes, lo siguiente. ¿Protestan ustedes cumplir los acuerdos de asamblea y de consejo de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada? Sí, protestamos. ¿Protestan ustedes respetar y hacer respetar el trabajo que se dedican con ética y responsabilidad social? Sí, protestamos. ¿Protestan ustedes ver siempre por el bien de su gremio con compañerismo y solidaridad? Sí, protestamos. ¿Protestan ustedes ver siempre por el bien de México, de nuestro Estado, de nuestra comunidad en materia de seguridad privada? Sí, protestamos. Si así lo hicieran, que la institución a la que pertenecen se lo reconozcan y que la sociedad entera en la que se desarrolla su trabajo se los premie. De lo contrario, que las instituciones y la sociedad se los demandan. Muchas gracias y bienvenidos a los trabajos de la sección especializada de Empresas de Seguridad Privada y a Canaco Montorrey. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.